Ya esta Abajo, 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 bajá, bajá, bajá Ah, ya lo vi, ya lo vi, ahí lo vi Sí, sí, sí Bueno, pará, pará, pará Me hago pija solo Viste, viste, por eso te digo Ay, Dios Está en la casita, seguro que está ahí Uy, me mata la zona Uy, se me ha amado, se me mató Mira esa, di esa mochila, 10 kills, mira esa mochilita Viene ahí, va Vamos Mira, dormí Ah, gracias por jugar Bueno, por lo menos jugué, la risa no faltaron Y ganamos una después de tanto perder Un placer conocer, Tocito